Pero este informe no es de Sandra Mendez Este informe es de cada uno de ustedes y esto es lo que ustedes han hecho A mi querida amiga Sandra Mendez, muchas felicidades Sandra y gracias por recibirme Muy contentos de poder estar junto a Monse en esta gran carrera que tiene como legisladora pero sobre todo en el trabajo que realiza en la Comisión de Juventud y el trabajo también que aquí en el distrito constantemente está realizando con gestiones en las comunidades Respondamos al futuro con el corazón Es por la de Pantla, es por el Estado de México, es por México, es por todos ¡Hagámoslo! Quiero reconocer y felicitarle a nuestro querido amigo diputado federal Pablo Basáñez por este gran trabajo realizado ¡Felicidades mi querido Pablo! Para mí es un honor y una gran responsabilidad llevado al Congreso Federal la voz, los anhelos y las expectativas de los habitantes del Distrito 37 ¡Felicidades mi querido Gabriel por este gran trabajo! ¡Felicidades mi querido Gabriel por este gran trabajo! No importa más, agradecerle a los que nos reciban el día de hoy reiterarles que esta bancada mexiquense que estamos trabajando de la mano ¡Gracias!